El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Infotel de San Juan del Cesar en el Departamento de La Guajira está muy complacido con los resultados que para 2019 obtuvimos. En el modelo integral de planeación y gestión logramos el lugar número 4 de todas las entidades del sector y el lugar número 19 de todas las entidades del nivel nacional. Eso nos complace mucho, pero también decir que en el índice de transparencia, cumpliendo la ley de transparencia, obtuvimos 78 puntos. Y en la encuesta de satisfacción que hace el DANE, logramos 87.5 de 76, que es el promedio nacional. Son cosas que hemos hecho gracias al grupo de valor que tenemos, pero también gracias al esfuerzo y el apoyo incesante que el Ministerio de Educación nos ha hecho. Ese acompañamiento permanente, esa ayuda permanente que hemos recibido nos ha permitido en buena medida lograr estos resultados. Hemos sido excelentes alumnos y hemos sido excelentes cuidadores de estos resultados. No obstante de que aumentamos nuestros puntajes en el modelo integral de planeación y gestión, cuando el año inmediatamente anterior habíamos ocupado el segundo lugar. Y eso nos indica que todo el sector está atento. Pero decirles que ese grupo de valor también ha trabajado incesantemente para evitar una cobertura desastrosa en la institución. Y es así como la cobertura, solamente en un 5% hubo deserción en nuestra institución, aún en estos momentos de pandemia, en estos momentos de dificultad. Y eso obedece a que mis compañeros, todo el equipo institucional, incluyó, trabajó y se esforzó para tener un plan padrino que permitiera darles recarga a nuestros estudiantes, prestarles equipos de comunicación y de computación, llegar a los sitios más apartados sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, porque tenemos estudiantes del resguardo indígena COO y Malayo Arhuaco. Hasta allá estuvimos, haciendo presencia, buscando a nuestros estudiantes y eso lo logramos. Eso ha sido un esfuerzo importante. Pero también mencionar el apoyo de generaciones en buen momento, los giros oportunos del gobierno nacional, el apoyo con generaciones, el apoyo con el Departamento de la Prosperidad Social. Todo esto ha hecho que nosotros, no solamente administrativamente, sino académicamente, también hayamos evolucionado y hayamos obtenido y enfrentado con gallardía y con excelente resultado este proceso de pandemia a más de los resultados importantes que hemos tenido en el 2019. Mantenemos nuestros programas académicos. Estamos trabajando para lograr el registro calificado de los que aún hacen falta. Eso es lo que hemos hecho en bienestar de esta región con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!